si yo corre corre jajajajajajaja son tres jejeje mira el bombero se dan un infarto jejeja se a muerto, se a muerto jajajajajaja hola mira, 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 mira mira antes lo llevo, tu jajajaja ha petado ya jajajajajajaj Su pari nos dice Se cae a ti Me lo llevo, lo llevo, lo tiro, lo llevo aquí Mírale Parece un misil gigante ¿De dónde se va? Ahí se va, ahí está Ahí está, ya basta Y señala Te mata, ¿te marías? Me ha dado dinero Y me ha dado dinero ¿De verdad?